¡Yo! ¡Stop! Mira, Yuli, esas no son formas de entrar con esta escena pornográfica de este establecimiento. Me dejan inmediatamente esas 50 sombras de Grey. Mira, disculpe, caballero, pero yo no hablo con empleaditos como tú. Te dedica a tu espé, o sea, a mi papá. Dale, vete. Que recibe, nuestro suegro, ¿verdad? ¿Cómo que suegro? Ah, tú eres empujador. ¿Qué problema? ¿Eres empujador? ¿Eh? ¿Para acá? ¿Te necesitas ayuda? ¿Esta? Se me fue el micrófono. ¿Y esta qué quieres? ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Tan chico, cabrón! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no.